Cuando llega Nacho el ambiente se prende Llega Maipú a prender a la gente Contra el descubrimiento se pierde Soy un descubrimiento, vengo desde Monteverde Cuatro por cuatro, sigue más Si quieren que estemos con todos, quiero esa mano arriba Esto no para, esto no para Regresamos en tres, dos, uno Toda la gente levanta las manos y empiezo en la primera Lo siento Guacho Nacho, tú no estás listo para esta guerra No sé por qué aquí tú te metes Descubrimiento y estás descubierto frente a un AK-47 No, no, no estoy descubierto, te tienes que ir Yo te digo la verdad hermano, no vine a mentir Hice mi pasá y no que sí seguir Hay un impostor y lo acabo de descubrir Hay un impostor y lo acabo de descubrir Lo vieron toda la gente, está parado frente a mí Lo siento, esto es descubierto, pero cagón Puedes ir a una tortuga, pero sin caparazón Como que sin caparazón hermano, si este Juan la vende Trata de rapear y el loco no es suficiente Yo fui un descubrimiento para la gente Me siento un ayaco, soy la pintura rupestre En la pintura rupestre, él es un descubrimiento porque empezó a rapear el 2020 A él lo descubrieron ahora toda la gente Lo descubrieron ahora, pero yo he estado siempre Y sé que he estado siempre, ya terminó tu era Y si no sabías, haré que lo supiera Se parece un ayaco, este hijo de perra Es un fósil, bingo deja sus huesos bajo tierra Se trapó a la mitad y fue una porquería Quiero que toda la gente me ponga las manos arriba Yo soy el campeón y el rapero más de real Y eso tú eres una mierda, pero todos lo sabían Ya lo sabían, no, ¿qué estás diciendo? Soy el mejor, yo tengo el talento Para el freestyle yo soy un descubrimiento Filosoco al cuchillo, así que pónganse a cubierto Pónganse a cubierto Porque va a saltar su sangre ahora para todo en el evento Estoy haciendo un descubrimiento Acabo de descubrir que no sirves para esto Para esto, hermano, deja de mentir Obvio que yo sirvo, yo sirvo para el free Me siento América aquí ¿Por qué? Porque no me descubrieron, yo siempre he estado ahí Lo siento, hermano, yo lo hago experto Tengo habilidad, mira cómo yo Te conecto, él descubre América Y está descubierto Yo el Capitán América, siempre estoy acubierto Tiempo, hay un ruido, hay ruido Hay ruido, hay ruido, hay pu Hay ruido, hay ruido, hay ruido Hay ruido, hay ruido Si quieren batallón, ocho cuartos, tres enchadas Comienza el nitro Si quieren batallón, quiero las manos arriba de todos Quiero esas manos arriba Enfa, enfa ¡Vámonos, enfa, vámonos! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Esto! ¡Tiempo! Yo estoy relajado, pana Creo que te debo destruir Con toda la gente de MyPook Está escuchándome en el beat Este otro creativo De esos grandes en el free Es como Diego Se puso Nacho en sí Otro buen creativo Y ahora era ocho ¿No cachás? Y ahora te equivocaste Tú aprende de freestyle Lo siento, hermano Yo lo vengo en el momento Te explico la regla Y llevo años sin estar en esto Ay, sin estar en esto Te trabaste Viste, inefable Qué buena que ha esta Si la notaste Y vos, criado, la cagaste Viniste a relajarte El día que hay que reivindicarse El día Que más importante Que justo te encontraste A Nacho delante Tuvo que irse de Chile A batallar a otra parte Ahora que subí a alguien Que sí podía ganarte Que sí podía ganarte Le presento a la copia barata Del Kaiser Lo siento, hermano ¿Acaso tú no le entiendes? Tú gritas tu push line A mí me grita esta gente Así es que lo hago, hermano Cuando tú lo pillas Soy mejor que él En mi versión con muletilla Y le abre al curado ¿Se trabó? ¿Acaso no lo pillan? ¿Viniste a batallar O a ponerte de rodilla? No me pongo de rodilla Este dijo Yo solo me pongo de rodilla De frente de un crucifijo No soy el nuevo Kaiser Ni nuevo acertijo Lo que tengo de Kaiser Es que te tengo de hijo ¡Chau! Es evidente Ya te pegué Un golpe contundente Te lo pegué en la frente Justo, compa Anda a relajarte Vacaciones pa' Colombia Voy a vacaciones pa' Colombia Vacaciones iría el gol No pasaría el primera ronda Pa' que si vinieron todos tus compas Y todavía no han logrado Que ninguna me responda Así que lo mato cuando lo rapeo Porque saben que vengo Para robarme este trofeo Lo siento si te mando al espacio Cambiaron a Nitro por Nacho Cambiaron un Rolex por un Casio Un Rolex por un Casio Sumilla Tirando en una batalla rima Te piqué Shakira Esa weá fue sencilla Se fue a Colombia No dura ni una barranquilla Último Solo Sumilla Ya lo viste Que eres un sacobuea Te sentís bien Porque te celebran Cuando rapean Acá también le gritan Pero lo pifean ¡Bien! ¡Ruido! ¡Ruido! Un aplauso fuerte por esta batalla Red Bull Batalla Por favor Santiago fuerte 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 Ahí en Mañeto Sí Vamos Ya Bocaiú Decisión del jurado A la cuesta de Tres Dos Uno ¡Réplicón! ¡Vamos con ese replicón! Dos réplicas Un Nitro ¿Cómo es la réplica, Caillú? Cuatro por cuatro Cinco pasadas Comienza ahora Nacho Termina Nitro Santiago esto está acabado Esto recién está empezando Quiero esas manos arriba De todos Santiago ¡Arriba Maipú! ¡Esas manos arriba Maipú! ¡Arriba! ¡Vamos EFA! ¡Vamos EFA! ¡Vamos EFA! ¡Yeah! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Vamos! ¡Entre! ¡Tiempo! Se fue de Chile Ahora se la pasa viajando Que era Colombia Un lugar random Si es que a Chile Lo representara tanto No hubiera soltado el ancla Mientras que se hundía el barco ¡¿Cómo?! Que se hundía el barco Pero los que rapean bien Incluso me han felicitado Por estar rapeando Y eso a ti es lo que te está contando Si tu envidia fuera menor Que tu talento Me estaríais felicitando Como que yo te estarías felicitando ¿Por qué felicitarte si es que nada estáis ganando? Es bueno el rap Que hacen los cabros Tú no hacen buen freestyle Tú eres bueno batallando Yo soy bueno batallando Y seguro voy a ir el medio artista Los meos temas que está sacando ¡Vale! Seguro saca tema Esta maldita rata Cree que es buenos canciones Duque en la versión barata En la versión barata no me agrada Yo no quiero hacer temas Porque este con la música no hace nada Voy a sacar un tema por cada jornada Dime eso cuando termine la temporada Va a sacar un tema por cada jornada O sea que a cada FMS el hueón lleva preparada ¡Oye! Te digo cuál es la mejor versión que hiciste tú Tu mejor tema son los minutos libres de Red Bull No, no, es verdad lo que dice el pibe Eso no es verdad está diciendo lo de los chiles Nunca logró salir campeón en Chile Con amor te recibieron yo y con odio te despiden ¿Cómo que no salí campeón? Te lo debo explicar Salí bicampeón donde vos quisiste participar ¡Oye! Así que campeón creo que está muy mal Bicampeón de Chile y próximo campeón mundial Bicampeón mundial para que frustre Dudo que el nitro al blanco le achunte Yo no quería ascender Urban Rooster Subí porque gané No, subí porque me gusté Subí porque me gusté Yo subí porque gané Pero participaste en todas las fechas Dime por qué Si tanto criticabas y a Urban Ahora pon tu talento weón Y cambia tú lo que no te gusta ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa Maipú? Oye Maipú Acabamos de vivir un batallón Quiero más fuertes aplausos Más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡Fuerte! Vamos entonces con la decisión del jurado Maipú A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Nitro! ¡Nitro! ¡Gracias! ¡Gracias!